Bienvenidos, hoy hablamos con Ilia Marota, subadministradora del canal. Señora Ilia, ¿cómo ha impactado el coronavirus a la economía del canal? Bueno, hasta el momento de hoy no hemos sentido mucho el impacto, todavía siguen llegando los buques, pero sí estamos viendo a futuro, en el mes de abril, que van a haber unos arribos menores a lo que hemos experimentado en el resto del año. ¿Cuánto menos? Estamos viendo arribos de 25, 27 y 29 buques, cuando por general llegan 38, 37, 36. Eso es lo que estamos viendo en el horizonte en este momento. ¿Ustedes bajaron los precios para el cruce de los buques o eso no se ha proyectado aún? No, eso no se ha proyectado. Nosotros no estimamos bajar precios. ¿Qué estiman que pasará con los cruceros? ¿Ese es el segmento más afectado o no? Sí, definitivamente el crucero es el que ha hecho el mayor número de cancelaciones de tránsito. No es tránsito por el canal, es que ellos han cancelado sus cruceros. Así que es un impacto grande en ese segmento de mercado, definitivamente. ¿Qué se espera? O sea, ¿qué proyecciones tienen tomando en cuenta el comercio mundial bajo, el combustible bajo incluso? Bueno, estamos viendo las rutas que compitan con nosotros, ¿no? El canal de Suez que también ha dado descuentos y lo que son las rutas largas del Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza que con el combustible más económico, pues son rutas que se vuelven más atractivas. Hasta ahora, pues como te dije, todavía tenemos arriba de 29, 25, 27 buques diarios. Estamos viendo cómo impacta eso, las finanzas del canal. Esperando también que llueva, porque también con la restricción de 33 cruzajes diarios, el no tener el volumen de agua también nos quita un poquito de competitividad porque saben que hay un número reducido de tránsitos diarios que estamos autorizando. Así que una vez que vengan las lluvias, pues también tendremos mayor capacidad de pasar buques mayores, ¿no? Más número de tránsitos. Algo que es muy importante, estamos viendo que China se está recuperando económicamente, pero Estados Unidos está bien golpeado. Así que va a depender de cómo Estados Unidos maneja esto para ver qué tanto impacto vamos a tener o no. Por ahora es un poquito prematuro ver, porque el coronavirus está, como que dice, en su apogeo a nivel global, a nivel mundial. Pero sí, definitivamente vamos a tener algún tipo de impacto. Tomando en cuenta que van a bajar de 35 a 29 buques y que no proyectan rebajar las tarifas, ¿cuánto impactaría eso en los números del canal? Eso va a depender de los segmentos que no están llegando. Si la baja es mayormente, digamos, en buques de bajo peaje, el impacto no debe ser tan grande. Si son buques neopanamas, el impacto sería más grande. Así que todavía no tenemos esa cifra. ¿Y si es cruceros? Cruceros es un segmento que, aunque es un segmento que paga bien, no es el segmento que maneja las finanzas del canal. Los segmentos que realmente impactan las finanzas del canal son los portacontenedores, los grandeleros y lo que es gas natural licuado y gas líquido de petróleo. Esos son los segmentos que más impactan las finanzas del canal. Por supuesto que los cruceros es un segmento muy importante, pero es un segmento de estación, no es un segmento que está a todo lo largo del año. Así que ese, el impacto no es tan significativo dentro de lo que es las finanzas del canal. Centro de visitantes, ¿qué planes tienen con eso? Tomando en cuenta que casi no habrá visitas este año. Bueno, el centro de visitantes está cerrado. Definitivamente que todo va a depender de lo que decida el MinSA. Nosotros nos guiamos por lo que manda el gobierno. Así que estamos cerrados por ahora. Una vez se levanten todas las restricciones de cuarentena, pues empezaremos a abrir. El centro de visitantes es un lugar que reciben nacionales y extranjeros. Definitivamente que vamos a tener alguna baja en los extranjeros, porque la industria del turismo se va a ver muy golpeada. Pero digo, seguiremos ofreciendo el servicio a las personas que estén en el país. ¿Qué medidas están tomando laboralmente? ¿Cuántos funcionarios del canal están trabajando? Hoy en día tenemos unos 3.600 colaboradores operando. Básicamente personal de tránsito, personal operativo. De 9.000 que son en total, ¿no? 9.600, sí. La mayoría de los administrativos que estamos laborando, estamos haciendo teletrabajo. Hemos cambiado turnos para algunas áreas donde es factible a trabajar 12 horas, 7 días consecutivos y después tener 7 días de descanso para tener la menor cantidad de exposición y poder mantener el ritmo de tránsito que tenemos que mantener diariamente con el mínimo del personal. Así que hemos adaptado horarios. El resto de las personas están de vacaciones, las que no están laborando en teletrabajo. Y por último, ¿cómo les está yendo con los sindicatos? Bueno, han cooperado. La verdad es que se han adaptado a esta nueva metodología de trabajo. Se han adaptado a tratar de acomodar los turnos para evitar aglomeraciones y para poder que no impactemos a nuestros clientes. Así que es un trabajo de todos juntos, administración, sindicatos, colaboradores. Realmente, en crisis como esta, todo el mundo tiene que cooperar porque es para el bien de todos. Es para el bien común y para el bien del país. ¿Están proyectando que haya descuentos salariales? No, para nada. Eso no se está contemplando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.